Hace un tiempo atrás publiqué un video sobre una tarjeta conversor de corriente a voltaje. En dicho video muchas personas me solicitaban que creara un circuito que hiciera lo contrario, es decir, que convierta señales de voltaje a corriente. En efecto, hoy crearemos tres fuentes de corriente de 4 a 20 mA. Además, se creará generadores de modulación por ancho de pulso, lo que normalmente se conoce como PWM, que oscilará entre 0 a 10 voltios y 0 a 24 voltios, los cuales se regularán mediante unos potenciómetros. ¿Te gustaría aprender a cómo desarrollar este proyecto? Pues no te despegues del video. Antes de empezar a explicar el proyecto les recomiendo que se dirijan a mi página web, cuyo link se encuentra en la descripción del video, donde podrán encontrar la descarga y la información necesaria para poder llevar a cabo este circuito. El diseño del circuito y de la tarjeta PCB se ha realizado en el programa de Proteus. Cabe mencionar que esta tarjeta es 100% funcional y comprobado, así que si deseas ordenar, simplemente te diriges a la página de JLCPCB, le damos en Cotizar, seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber. Y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo, podemos elegir el color de la tarjeta PCB. Hace poco JLCPCB ha integrado un nuevo color morado, así que ordenaremos dicho color. Una vez seleccionado le damos en Save to Cart, Checkout y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa. Sinceramente las tarjetas de color morado me gustan mucho, ya que contrastan todos los componentes a ensamblar. Esta vez ensamblaré todos los componentes en casa. Les recuerdo que todos los datos técnicos de los dispositivos los puedes encontrar en mi página web. Una vez terminado el ensamblaje pasaremos a reconocer las conexiones externas que se tienen que realizar. En principio tendremos los pines de ISP para subir el bootloader y los programas posteriores al microcontrolador AdMega328P. Seguidamente encontramos la comunicación I2C para poder conectar dispositivos que manejen ese protocolo, como por ejemplo las pantallas LCD. En el lateral izquierdo ubicamos 4 potenciómetros de precisión. Estas resistencias variables están conectados directamente al microcontrolador. Por lo tanto podemos manejar 4 entradas analógicas de 0 a 5 voltios. Más abajo se sitúa la fuente de alimentación de 24 voltios. En la parte inferior se dispone de un jumper que nos permite seleccionar la salida PWM, si es que queremos de 0 a 10 voltios o si es que queremos de 0 a 24 voltios. Iniciando la parte lateral derecho tenemos dos salidas de corriente regulados por sus propios potenciómetros. Seguidamente encontramos una salida de corriente de 4 a 20 miliamperios. Gobernado desde el microcontrolador. Finalmente apreciamos las salidas PWM de 0 a 10 voltios o de 0 a 24 voltios. Ahora que ya explicamos las conexiones externas, pasemos a ver el funcionamiento en físico. Pero antes que nada vamos a subir un programa para la generación de PWM. Primero subimos el gestor de arranque a través de los pines ISP. Dicho código les dejaré en mi página VF. Una vez estando en el IDE de Arduino nos dirigimos a la parte de herramientas. Seleccionamos la placa como Arduino Nano. Luego el procesador como Admega 328 All Boost Loader. Seguidamente puerto con 3. Más abajo programador Arduino as ISP. Finalmente quemar Boost Loader. Una vez subido el Boost Loader ya podremos subir cualquier programa a través del ISP. Por ejemplo este es el programa para el generador de PWM. Realmente el código es muy sencillo. Lo único que hacemos es convertir las entradas analógicas con resolución de 10 bits a las salidas PWM con resolución de 8 bits. Para subir este programa a la tarjeta simplemente nos dirigimos a la parte de programa. Y le damos en subir usando programador. Y listo señores. Ya tenemos el código en la tarjeta. Ahora solo nos queda inspeccionar el correcto funcionamiento. En principio vamos a ver el funcionamiento de la salida de corriente de 4 a 20 miliamperios. Lo cual está dado por esta bornera. Recuerden que tenemos dos salidas en esta parte. Obviamente la parte inferior de la bornera es la parte negativa. Positivo, negativo y positivo en esta parte. Para poder realizar la medición correspondiente vamos a necesitar de nuestro amperímetro. Y también vamos a necesitar de una carga que sería prácticamente de 100 ohmios. Que normalmente se manejan en las industrias. Así que nos quedaría perfecto con esta resistencia. Ahora vamos a realizar las conexiones respectivas. En esta parte vamos a conectar la resistencia. Y pues directamente el positivo del amperímetro vamos a conectar a esta parte. Y el negativo conectaremos a esta parte. Entonces ahora solo faltaría encender la fuente de 24 voltios. Inicialmente tenemos 4 miliamperios. Regulamos el potenciómetro para aumentar el amperaje. Tenemos 5 miliamperios. 6 miliamperios. 7, 8, 10, 11 miliamperios. 13, 14, 15, 16 miliamperios. 17, 18, 19. Y tenemos los 20 miliamperios. También podemos bajar de la misma manera. 19, 17, 16. Y podemos bajar prácticamente hasta 4 miliamperios. Ahora veamos el funcionamiento de la siguiente salida. Cambiamos las conexiones. Inicialmente hemos tenido 13 miliamperios. Esto quiere decir que prácticamente el valor resistivo está en la mitad. Así que vamos a bajar hasta 4 miliamperios. Y efectivamente tenemos 4 miliamperios. Ahora vamos a regular hasta 20 miliamperios. Y tenemos 20 miliamperios. Cabe mencionar que estas dos salidas prácticamente están siendo regulados por sus propios potenciómetros. Este potenciómetro regula la primera salida. Este potenciómetro regula la segunda salida. Ahora, la tercera salida de corriente que tenemos va a ser regulado por el microcontrolador AdMega328P. Esto quiere decir que nosotros podemos controlar la cantidad de corriente desde software. ¿Realizamos el cambio respectivo? La ventaja al poder ser administrado desde el microcontrolador es que podemos controlar desde 0 miliamperios aproximadamente hasta 25 miliamperios. Lo cual vamos a controlar con este potenciómetro. El potenciómetro envía señales al microcontrolador. Obviamente la entrada analógica del microcontrolador es de una resolución de 10 bits. Entonces envía esos datos y el microcontrolador lo que hace es convertir esos datos a 8 bits. Lo cual en números decimales sería de 0 a 255. Y esto pues nos permite una modulación de ancho de pulso. Entonces vamos a regular el potenciómetro. Y vamos a ir generando la corriente. Ahí observamos que tenemos prácticamente 2 miliamperios, 3 miliamperios, 4 miliamperios, con lo que prácticamente estaríamos trabajando. 5 miliamperios, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 miliamperios, 17, 18. Y también podemos observar que se manifiesta en el LED, la cantidad de corriente. ¿Listo? Tenemos 20 miliamperios. En realidad podemos controlar un poco más. Realmente este margen nos permite o nos ayuda a realizar las prácticas correspondientes. Vamos a bajar la corriente. Ahí tenemos 4 miliamperios. Ahora vamos a ver la prueba del generador de PWM. Lo cual pues vamos a tener dos salidas. En cuanto al generador de PWM, tenemos seleccionado el jumper prácticamente de 0 a 24 voltios. Entonces vamos a ir variando en ese rango. 16 voltios, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y pues llegamos aproximadamente a 23.8 voltios. Lo cual pues prácticamente ya sería el umbral máximo. Vamos a bajar. Tenemos 0 voltios. Cambiamos el jumper para que tengamos una salida de 0 a 10 voltios. Y tenemos seleccionado el jumper de 0 a 10 voltios. Vamos a regular de 0 a 10 voltios. 2 voltios. 3 voltios. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y tenemos los 10 voltios. Ahora vamos a testear la última salida. Así que vamos a cambiar de puerto. Vamos a ir regulando. Ahí observamos. 2 voltios. 3 voltios. 4 voltios. 5, 6, 7, 8. Y tenemos los 10 voltios. Bueno señores, pudimos observar el correcto funcionamiento tanto del generador de PWM y también del generador de corriente de 4 a 20 miliamperios. 6, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. 5, 6. 1, 3, 3, meine Patron.